Tiene desperdicio, cada una de ellas, bueno, él creció, él creció, digamos, nació y creció en un pueblo, en el campo, en un pueblo rural. Así que él convivió con todas estas plantas que describe en este ciclo. Entonces, cada una de las canciones tiene la esencia de la flor que está contando, la verdad que es maravilloso. La poesía, poder describir y transmitir todo eso, claro. Y además ha hecho cosas maravillosas. Una de mis preferidas, si no me equivoco, es la rosa y el sauce. Es preciosa, me encanta. Si el público, los oyentes, quieren contratarlas, tienen un espacio, las clases, también vos das clases de canto. Sí, de hecho en Pilar llevo adelante una escuela de canto que se llama Vocal Studio Escuela de Canto. En Facebook nos van a encontrar, si buscan Vocal Studio Escuela de Canto aparece. Y de hecho nuestro proyecto de Argentinando en Cámara también lo pueden seguir por Facebook. Pongan en el buscador Argentinando en Cámara y ahí se hacen fans y nos siguen y se van a enterar de todas las propuestas. Y de todos los próximos trabajos. También. Y en el caso de Mariela, ¿también das clases en el mismo lugar? No, no, no. ¿No das clases? Sí, sí, sí. Dí clases, pero he dado demasiada cantidad de clases. Estoy en una etapa y estoy tocando más. Ah. Yo toco con Julieta y aparte tengo un grupo que se llama Maparu. Y por eso es que pedimos el cambio de horario para estar en la radio. Porque tengo ensayo. El sábado estoy en un hotel y spa en la zona de Pilar. Sí. Es una propuesta estética que considero que es original. Que es hacer música de películas utilizando la tecnología, los diálogos, las imágenes en interacción con todo el material sonoro. Ah, qué hermoso. Y bueno, el sábado tengo este concierto. ¿Cine internacional junto con cine argentino? Todo, todo, todo. Ah, yo soy fanática del cine. Es decir, como alguien que ha vivido en el interior y que pasa la barrera de los 50, el cine ha sido en mi vida fundamental. Sí. Entonces, identifico por esta cuestión sonora, del reconocimiento sonoro, cada, digamos, cada película por su banda sonora. Por su banda. Estuve cinco años enferma, acostada literalmente, tengo una enfermedad al hígado, con cinco operaciones, estoy muy bien, gracias a Dios. Pero ese fue el tiempo que utilicé en mi tiempo de internación para buscar todo este material que no es fácil de conseguir y hacer todo lo que es el arreglo del trío para poder hoy, ya hace dos años, que lo vengo poniendo en mano. Qué hermoso. Trabajaste muchísimo. Y además la música que es como que ayuda a recuperarse, a sanarse. Sí, bueno, yo tengo un magíster en musicoterapia y sé que la estructura musical, sonora musical, la historia sonora musical y el reconocimiento de lo que nosotros llamamos el ISO personal, o sea, nuestra historia, identidad sonora musical, te ayuda precisamente a sostenerte con una mejor calidad de vida. De hecho, cuento siempre la misma anécdota, pero como dice en mi telegram, el público se renueva, por cierto, nuestros oyentes también se renuevan. Yo estuve en una de mis últimas operaciones, yo había detectado que me deprimía mucho a consecuencia de tener que estar internada y que no podía hacer música. Entonces, me fui llevando, en cada internación me iba llevando computadora, elementos y bueno, hacía sonar las clínicas donde estaba internada y demás. Que además se cambiaba notablemente el clima de la habitación, del personal de toda la parte, o sea, de las enfermeras, los médicos, todo cuando entraban a atenderte. Y entonces la última operación que era trascendente en mi vida, era eso o el trasplante. Entonces, le puse toda la ficha, tengo un médico excelente, el doctor Mena, que me habilitó para eso. Me armé en un MP4, en un seno MP4, me lo armé y me lo, todo lo que era, toda la música ha formado parte de mi historia musical. Me lo puse antes de ingresar al quirófano. Inmediatamente, posterior a salir del quirófano, le pedí a mi marido que me lo colocara. Bueno, yo tenía un pronóstico de estar 48 horas en terapia intensiva, 10 días de internación, o sea, porque era una operación muy grande. En 72 horas estuve en mi casa. ¡Qué fabuloso! Y no necesité casi calmantes, la música me calmaba. Es sanadora. Es sanadora. Es sanadora. Por eso creo, confío y anhelo en que un pueblo que canta, un pueblo que sonríe, un pueblo que hace música, es feliz. Es feliz. Y mejora su calidad de vida. Claro que sí, claro que sí. Qué experiencia de vida fuerte, qué maravilla. Felicitaciones y además la interesa y cómo lo va transmitiendo todo eso que a mí me provocó toda una emoción. Así que, bueno, felicitaciones. Y acá estamos disfrutando de la música y, bueno, trabajando en endorfinas, ¿no? Como dicen los especialistas, donde todo eso ayuda a una mejor calidad de vida, como vos decís. Sí, sí, sí. Mejora, mejora el alma. El arte. El alma. Mejora el alma. El alma, sí. Y puede que te dediques a cualquier otra cosa, trabajar en una oficina, vender helados o simplemente barrer la calle, porque todo es necesario en el contexto social. Pero, si somos felices porque nuestra esencia está conectada con lo profundo de nosotros, que es nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra razón de vivir y de existir, se habilita todos los canales para que la convivencia con el otro sea armoniosa y pacífica. Es un alimento fabuloso. Sí, y yo creo que en este tiempo hablar de estas cosas es fantástico, porque en un mundo convulsionado, en donde estamos tan atiborgados de tantas malas, digamos, noticias, porque es un mundo en crisis, aferrarnos o tener dentro de nuestro imaginario, y que nuestra forma de creer y de pensar nos aliviana mucho en nuestra cotidianidad. Te hace la vida más llevadera, más gratificante, ¿no? Exactamente. Y toda persona que puede estar escuchando el programa y escuchándote a vos con tu historia de vida, es un mensaje muy positivo. ¿Y quién te dice que descubre poder hacer algo relacionado con la música o incursionar en algo y estar atravesando un momento difícil? Exactamente. Y la música lo va a llevar a otro plano. Sí, yo he trabajado con todas las discapacidades absolutas, entre ellas el Alzheimer, he trabajado con el Parkinson en gente adulta y demás. Y puedo asegurarte que todas las personas que se han conectado, han optimizado su calidad de vida. Sí, 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 claro que sí. Va progresando, va ayudándose, va teniendo otra... O una de las cosas que le cuesta mucho aceptar, que es la persona con Alzheimer, que va perdiendo esta cosa de la temporalidad y demás, disierne qué quiere, si vivir o morir con dignidad. Y tiene ese instante en el que decide vivir o morir. Es muy impactante. Es muy impactante, tema muy difícil. Muy difícil. Bueno, vamos a seguir disfrutando de la música y nos vas a interpretar otro tema.